Te miraste al espejo y no encontraste tu valor Luchando con tus complejos y escondiendo tu dolor Cansado del rechazo, de los falsos abrazos Tu alma hecha pedazos Buscando quien te llene el corazón Porque ya nadie te valora Y ya no ves virtudes en ti Llorando se te van las horas Sin ganas de vivir Dime que te pasa Tu no eres así Tienes tanta vida No te puedes rendir Dime que te pasa Tu no eres así Tienes tanta vida No te puedes rendir Esclavo del miedo Esclavo de mis malos pensamientos Que me gritan a voces que no puedo por más que intento A veces sonrío pero llorando estoy por dentro Que estoy feliz y que no pasa nada eso aparento Pero dentro de mi reconozco que existe un vacío Me lastimaron y levantarme yo no he podido Valdrá la pena seguir viviendo esta condena Escucho voces que me dicen que me vaya de la escena Son dos voces que me gritan y pelean por mi alma Una quiere matarme Una quiere matarme La otra está de calma Quiero escaparme de esta situación Pero muy dentro del corazón Escucho que en la cruz está la solución Y yo Tengo ganas de vivir No voy a morir aquí No, no Dime qué te pasa Tú no eres así Tienes tanta vida No te puedes rendir Dime qué te pasa Tú no eres así Tienes tanta vida No te puedes rendir Mírate bien y dime qué te pasa Ya no sales de tu casa Ahora el complejo y la inseguridad siempre te abraza A todo el que quiere amarte lo rechaza Con mentiras te disfraza Dime qué te pasa Dime, vamos Y pelea por ti Y dalo todo por ti En ti hay una luz Que te dirige a la cruz Pelea por ti Y dalo todo por ti En ti hay una luz Que te dirige a la cruz Dime qué te pasa Tú no eres así Tienes tanta vida No te puedes rendir Dime qué te pasa Tú no eres así Tienes tanta vida Tienes tanta vida No te puedes rendir No te puedes rendir Con el día Es mi voz favorita, baby Esta canción va dedicada A todas esas personas Que han querido quitarse la vida No vas a morir Sino que vas a vivir Para contar las maravillas de Dios Gracias, Señor Jesús Amén